Sea un teletrabajador estrella. El teletrabajo contribuye al equilibrio de tu vida laboral y personal. Eres tú, por medio de tus actitudes, quien lo puede hacer posible. Ten las mismas horas laborales y disfruta de los beneficios. Cumple tus metas. Al ser un teletrabajador estrella, tú y tu empresa se acercan a la economía digital. Pasa de la presencialidad al cumplimiento de objetivos. Del control a la confianza. Aprovecha los beneficios de las herramientas tecnológicas. Sea un teletrabajador estrella.